Intenciones del sábado 10 de octubre de 2020 Por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como por todas las intenciones que nos encomiendan. Por todos y cada uno de los que estamos haciendo la peregrinación retiro en este mes de octubre, para vivir un profundo encuentro con el amor de Dios. Te pedimos, en intención especial, por el bebé Rubén Ismael López, las familias del apostolado de la cruz en Perú, la santificación de la beata Concepción Cabrera de Armida, las benditas ánimas del purgatorio, Fabiola Dinora Luján y Jorge Alberto Jurado Gallastegui, Ceci y Esteban. Intenciones a la Virgen de la Dulce Espera Por los padres que desean el don de los hijos Por la familia Bárbara León Matrimonio Ardila Leal Y por el fin del aborto Te pedimos en acción de gracias por el aniversario sacerdotal del padre José Arturo López Corneo El aniversario de Ramón Ardavín y Consuelo Pérez Andy Rosa María Bulnes y Raúl Garza Armando Escala y Silvia Sáenz Carolina Trujillo y César Jorge Te pedimos por los cumpleaños de Erick Ledesma Rafael Ledesma Luis Rafael Ledesma Alfredo Ventura Costa Marta Geno Ortiz Virginia Robles Hernández Javier Ayahud Rangel Ana Sofía Romo Munguía Rosa María Bulnes de Garza Bernardo Ardavín Migoni José Eloy Méndez Rosado El bebé Dante Sebastián Avitia Méndez Jorge Liván Sicilia Santana Y Gustavo Quintero Te pedimos por las necesidades espirituales de Daniel Smith La familia Elías Benignos Y las personas que están a favor del aborto Te pedimos por el eterno descanso De Juan Oscar Woodward María Luisa Morfín de Bárbara Javier Málaga Coquela Ronnie Suero Escurro Raúl Elias Vanegas Juan José Rafael Hernández Gallo Arturo Macit José Luis Monter Fernández Carmen Biorch García José Luis Alonso Carvajal Manuel Álvarez y Loizaga Ismael Cuadros Casos Antonio y María Luisa Brambila Alfredo Guzmán Quiñones Ernesto Quiñones Pérez Anuar Matuc Elodia Lucía Cruz García Martín Moreno Nava Antonia Pavón Iglesias Francisco Moreno Pavón Raimundo Velasco Granados Magdalena Ulvera González Abelardo Castellanos Escobar María Magdalena Fuerte de Préstamo Manuela Costa Estrada Luis de la Viña Te pedimos por la salud y pronto recuperación del niño Otón Porres Moreno Edgar Hans Frank Comas Germán y Regina Renzo González Ballesteros Glenda Iliarte Jesús Cantú Don Javier García Sánchez Sergio Plata García Leonila Azpilicueta Escobedo Rosalía López Salvador Guerrero Mir Liliana Quevedo de Vargas Ruth Díez de Cornelio Hugo Antonio Velasco Muñiz Susana Terán Silvia Rangel Giancarlo Amesco y Márgara Agat de López Te pedimos por las intenciones y necesidades de las familias Málaga Suero Málaga Coquel Suero de Toledo Pisa Simón Vaz López de la Cerda Verduzco Reynoso Letona González Blanvila Herrera Garay Geinemeyer Tribu Ordaz Salcedo Hernández Fuentes Álvarez González Platas Pilicueta Acosta Navarrete Acosta Caraveo Alvidres Acosta Felipe D. Fragoso Luna Andrea Díaz y Carlos Pérez Eva Karina Gómez Moreno Luis Martín Gómez Moreno Regina Gutiérrez Vadillo y Roxana Muchas gracias Felices los pobres de Espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los mansos de corazón Porque ellos poseerán la tierra Y felices los que lloran Porque ellos de la mano de mi Padre reirán Sean felices aunque no lo vean Porque el reino de mi Padre viene y no se dejará sentir No dirán Está aquí o está allá Felices los que luchan por la paz Porque ellos son llamados hijos de Dios Felices los misericordiosos Felices los misericordiosos Porque han de alcanzar misericordia Los que son perseguidos por mi causa Sean felices porque en ellos estaré Sean felices porque estoy con ustedes Porque el reino que anuncio está aquí En nuestro camino Solo sigan mi camino hasta la cruz Porque el reino en realidad está entre ustedes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y eterno Que por boca de tu Hijo unigénito Jesucristo Señor nuestro En este lugar santo diste a conocer y promulgaste la ley evangélica Concede a quienes caminamos con solicitud por la senda de tus mandamientos Alcanzar la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Sofonías Buscad al Señor los humildes que cumplí sus mandamientos Buscad la justicia Buscad la moderación Quizá podáis ocultaros Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde Que confiará en el nombre del Señor El resto de Israel no cometerá maldades Ni dirá mentiras Ni se hallará en su boca una lengua embustera Pastarán y se tenderán sin sobresaltos Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, fijaos en vuestra asamblea No hay en ella muchos sabios en lo humano Ni muchos poderosos Ni muchos aristócratas Todo lo contrario Lo necio del mundo se lo escogió Dios Para humillar a los sabios Y lo débil del mundo se lo escogió Dios Para humillar a lo fuerte Y lo plebeyo del mundo lo despreció Se lo escogió Dios Lo que no existe para anular a lo que existe De modo que ningún mortal pueda engañarse ante Dios Pero de Él viene que vosotros Mediante el Mesías Jesús Tengáis existencia Pues Él se hizo para nosotros saber que viene de Dios Honradez y además consagración y liberación Para que como dice la Escritura El que está orgulloso Que esté orgulloso en el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Estad alegres y contentos Porque vuestra recompensa será grande en el cielo Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Y su fama se extendió por toda la región Él iba enseñando en sus sinagogas Alabado por todos Vino a Nazaret Donde se había criado Y según su costumbre Entró en la sinagoga el día de sábado Y se sentó para hacer la lectura Le entregaron el volumen del profeta Isaías Y desenrollando el volumen Halló el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Sobre mí Porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos Para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él Comenzó pues a decirles Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy Y todos daban testimonio de él Y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Él les dijo Seguramente me vais a decir el refrán Médico, cúrate a ti mismo Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm Hazlo también aquí en tu patria Y añadió En verdad os digo Que ningún profeta es bien recibido en su patria Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos En nuestro recorrido Por la tierra santa de la mano de la Virgen del Rosario Y siguiendo los misterios del Rosario Hemos considerado incluir hoy Este misterio Del tercer misterio luminoso La proclamación del reino de Dios Que intenta de un modo muy sintético Recoger Esos tres años De ministerio público de Jesús Queridos hermanos Es imposible que en cinco minutos O diez minutos O una hora De ningún modo podamos Ni acercarnos De cerca A este gran misterio Pero yo quisiera intentarlo Y agradezco mucho a Dios El poderlo hacer Aquí En esta sinagoga Hoy hablamos en el evangelio De la sinagoga de Nazaret No sabemos Donde está esa sinagoga Está perdida Pero estamos En la sinagoga de Magdala Que es La única sinagoga De tiempos de Jesús Podemos Imaginarnos aquí Sentados A los paisanos De María Magdalena Probablemente a María Magdalena Por acá cerca Esta piedra Maravillosa Excepcional Que es la piedra Así llamada Piedra de Magdala Que era el altar De la sinagoga Donde colocaban Los pergaminos De la Torah Durante las lecturas Yo me senté En esa otra piedra Que probablemente Estuvo antes aquí Y que reutilizaron Esa piedra Tiene la famosa función Que hemos oído Muchas veces De ser la cátedra De Moisés Ahí se sentaban Los escribas Los fariseos El rabino De la sinagoga Hay dos En estos dos lados Ahí se sentaban Los jefes De la sinagoga Y el sábado Leían la Torah Y la explicaban Y este sábado Muy particular Le pasaron A Jesucristo Los pergaminos De la Torah Él los desenrolló Dice Y encontró El pasaje De Isaías Queridos hermanos El pasaje De Isaías Que acabamos De escuchar Es El texto Mesiánico Por excelencia El texto Mesiánico Por excelencia Es decir El grande Anuncio Del Mesías Mesías Significa Ungido Ungido ¿Por quién? Ungido Por el Espíritu Entonces Tenemos a este Jesús De Nazaret Que sus paisanos Están diciendo Pero ¿No es este El hijo de José? Acababa de salir Unas semanas Antes De Nazaret Y ahora Resulta Que llega Y lee Este texto Mesiánico Y dice Hermanos Esto se está cumpliendo Ahora En este momento Aquí Queridos hermanos Este es el Grande salto Que estamos Llamados a hacer Todos nosotros El mensaje De Dios Cristo Mismo Los sacramentos La iglesia La palabra De Dios La Biblia Nos llegan Mediados Permítame El término Mediados Por elementos Concretos Materiales Históricos Y nos llegan Mediados Incluso Por la Humanidad De Jesús Que a sus Mismos Paisanos Los deja Desconcertados Pero Este que Estaba aquí Hasta hace poco Que todos Conocemos El hijo De José El carpintero Pero Pero si vino A mi casa Hace cuatro meses Y arregló Una puerta Ahora Lee La escritura De Isaías Este texto Mesiánico Y dice Hermanos Mirando Alrededor En la sinagoga Queridos hermanos Esto Se cumple Hoy Aquí Esto Se está cumpliendo Ahora mismo Queridos hermanos La introducción Que acabamos De hacer Al evangelio Que parece Muy simple Es gigantesca Voy a tratar De Explicárselas Jesús Volvió a Galilea ¿De dónde volvió? Volvió del desierto Y del Jordán Donde fue bautizado Y donde se retiró Y donde vivió El periodo De las tentaciones Volvió a Galilea ¿Cómo volvió? Con la fuerza Del espíritu Esta es la unción Él es el Ungido Ungido Significa En griego Cristo Y en Hebreo Mesías Vuelve Ungido Vuelve con el Espíritu Santo Y su fama Se extendió Por toda la región Él iba Enseñando En sus sinagogas Probablemente En esta misma Sinagoga Porque por aquí Llegaba el camino De Judea A Galilea Enseñando En sus sinagogas Alabado Por todos Queridos hermanos Quiero volver Una vez más A un tema Que ya hemos Venido repitiendo Están viendo Estamos viendo A Jesús De Nazaret El hijo De José Pero Sabemos nosotros Que el hijo De José Así llamado Hijo de José En realidad Es el hijo De Dios El verbo eterno De Dios Por eso Por eso Su predicación Es la palabra De Dios Por eso El evangelio Es la palabra De Dios Los hechos De Dios En la persona De Jesús 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 Es la revelación Del Padre Ya hemos repetido Y lo seguiré Repitiendo Cuando Felipe Le dice a Jesús Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Le va a decir Jesús Felipe Pero Tanto tiempo He estado con vosotros Y no me conocéis Que no te has dado Que el que me ve A mí Ve al Padre Si no me creéis A mí Por lo menos Creéis a las obras Que hago Los milagros Que hago Y esto es lo grande De la predicación De Jesús Jesús Empieza a predicar Y inmediatamente Comienzan A llegar Personas Y de los caminos Cercanos Llegan De las aldeas Se pasa la voz Se empiezan A juntar Y entonces Se hacen multitudes Y dice el evangelio Querían tocar A Jesús Por lo menos Tocar la punta De su manto Y los que lo lograban Quedaban sanados El verbo eterno De Dios Jesucristo Nuestro Señor Este rabino Este maestro Este predicador Que va actuando Con una autoridad Que nadie había visto Este habla Con autoridad Van a decir Las multitudes Es decir Nadie nos ha hablado Nunca así La palabra De Jesús La palabra De Dios El evangelio Queridos hermanos Jesús va Confirmando Con milagros Vamos a ir A Cafarnaúm Vamos a ver El milagro Del paralítico Y en Bethsaida El milagro Del ciego De nacimiento Y así Va Jesús Sanando Curando Liberando De demonios Y la gente Está entusiasmada Porque ven Perciben Que detrás De esta persona Que debió ser Electrizante Debió conmover A las gentes Y recordamos Aquella mujer Que en medio De la multitud Se levanta Entusiasmada Y le dice Dichoso El seno Que te creó Y los pechos Que te amamantaron ¿Quién es la madre De este hombre? ¿Dónde está? La quiero conocer Detrás de este gran hombre En su humanidad En su palabra En sus actos En su alma En sus gestos Está Dios Nuestro Señor Es Dios Nuestro Señor Es el Padre Que a través de su Hijo Movido por el Espíritu Santo Está dándonos Su palabra Su Evangelio Su amor Queridos hermanos La palabra Y la predicación De Jesús No fue siempre Aceptada fácilmente En las sinagogas Mismas Quizá en esta misma Sinagoga Jesús tuvo Muchas diatribas Y discusiones Con los fariseos Con los escribas Con gente Que llegó de Jerusalén Que lo estaban acechando ¿Por qué? Porque les contestó Un poco el sábado Al que estaban acostumbrados Porque entendían La ley De un modo Muy reductivo Muy farisaico Y Jesús Iba liberando ¿Qué cosa liberaba Jesús? Jesús se va a definir A sí mismo La verdad Jesús Es La verdad Y él mismo dirá La verdad Os hará libres Y podemos imaginar A la gente Que está aquí sentada Uno que es muy farisaico Muy restringido Escrupuloso En su conciencia Y Jesús Libera su alma La libera Porque Jesús Es la verdad Y allá está sentado Un endemoniado Que salta Escupe Se retuerce Todo el mundo Está aterrorizado Y Jesús Con su palabra Que es la verdad Va a liberar A ese hombre De esos demonios Y lo va a dejar Tranquilo Le va a devolver La paz Y a este Que nunca ha entendido La Biblia Por más que se ha esforzado Y no le ha llegado Jesús va a desatar Su mente Y este va a decir Nadie nunca Me ha hablado así Queridos hermanos Hoy Que contemplamos El tercer misterio Luminoso La predicación Del reino de Dios Quisiera que nos Centráramos No en la predicación Sino en el Predicador Este predicador Que es Jesús El hijo de José Que entra en las sinagogas Que sube al monte Que se sienta En la barca Que pasó La mayor parte Del ministerio público De los tres años Del ministerio público Enseñando Enseñando Predicando Explicando Consolando Porque Él Es la verdad Nos va a decir Yo soy el camino La verdad Y la vida El camino Que nos lleva La verdad La verdad Que nos lleva La vida Pero con su palabra Con su predicación Nos va a ir Predicando La verdad Por eso San Mateo Al inicio De la predicación De Jesús Va a citar La escritura Diciendo El pueblo Que caminaba En tinieblas Vio una luz Grande Una luz Les brilló Queridos hermanos La predicación De Jesús Es ese gran Amanecer De la humanidad Vivíamos En tinieblas Vivíamos Con maestrillos Vivíamos Con filosofillos Por más grandes Que sean Hasta que llegó Y entró En el mundo La verdad Cristo Nuestro Señor Que tenemos Que hacer Como corresponder A este Jesús Que es la verdad Siendo Disípulos Queridos hermanos Estamos en Magdala Donde una mujer Que tenía siete Demonios María Magdalena Se encuentra Con Jesús Y Jesús Se va a convertir Para ella Su raboní Mi maestro Lo dice Le dice en la resurrección Mi maestro Que quiere decir Que ella es La discípula Ante el maestro Que es la verdad Seamos discípulos Por esto Queridos hermanos Quiero invitarles Ahora en este contexto Del mes del rosario En esta peregrinación Tomemos la sagrada escritura En nuestras manos Tomemos el santo evangelio En nuestras manos Cinco minutos Diez minutos Un pasaje Un párrafo Leído Reflexionado Que entre en nuestro corazón Y lo libere Que entre en nuestro corazón Y lo ilumine Que entre en nuestro corazón Y lo sane Porque él es la verdad Él es el camino Y él es la meta De nuestra vida Así sea Queridos hermanos Desde esta sinagoga Del siglo primero Donde probablemente Predicó el mismo Jesús Donde probablemente Encontró a María Magdalena Donde seguramente Se reunieron Los primeros discípulos Y seguidores de Jesús Y los primeros Primerísimos cristianos Unámonos a ellos Unámonos a esa cadena De seguidores de Cristo Desde aquí Para dirigir nuestra oración Al Padre del amor Y de la misericordia Padre Desde este lugar Donde probablemente Enseñó tu hijo Jesucristo Te pedimos la gracia De ser discípulos Aprendices Alumnos Sedientos Enamorados De la palabra De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Desde este lugar Donde el pueblo De Israel Aprendía Las sagradas escrituras Concédenos La gracia De acoger A Jesucristo Tu hijo El maestro Y seguirlo Enamorados Seguirlo Deslumbrados Dóciles Sencillos De corazón Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Desde este lugar De las enseñanzas Te pedimos Por aquellos Que viven En la ignorancia En el error En las tinieblas Que viven En las cadenas Que les impiden Ver la verdad Acogerla En sus corazones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos Que nos Convirtamos Todos y cada uno De nosotros En discípulos Atentos Y humildes En discípulos Obedientes Y en testigos De la palabra Y de la verdad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Desde este lugar Donde Las multitudes Intentaban Tocar a Jesús Te pedimos Para que esta Peregrinación Nos conceda La gracia De tocar Al Hijo Eterno De Dios Que quiere Entrar En nuestros Hogares Que quiere Entrar En nuestras Vidas En nuestras Familias En nuestro Trabajo En nuestra Cotidianidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos Para que la evangelización Del mundo Continúe De generación En generación Que nuestros hijos Ahora Nuestros nietos Nuestros hermanos Nuestros parientes Abran su corazón A la luz Del Evangelio A la verdad De Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Como aquellos enfermos Que intentaban Tocar a Jesús Te pedimos Hoy por todos Y cada uno De los enfermos Y moribundos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escúchanos Padre de bondad Y socorre Nuestras necesidades Y miserias Abre nuestros corazones A la luz De la verdad Y que amanezca En nuestras almas Cristo El sol eterno De justicia Te lo pedimos Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Si para que yo te alcance Y me concedas tu amor Tienes que entrarme Tienes que entrarme en tu noche Aquí me tienes Señor Si para que el mundo sepa Que tú estás en el dolor Tienes que entrarme en tu amor Tienes que entrarme en tu nombre Aquí me tienes Señor Si para que el hombre vea Tu paternal protección Tienes que dejarme sola, aquí me tienes Señor Siempre me has hecho dichosa, me has dado tu protección Has enjugado mis lágrimas, concedido tu perdón Hoy después de tantos años, solo tengo esta ambición Decirte sinceramente, aquí me tienes Señor Aquí me tienes Señor Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre misericordioso, concede a quienes tenemos hambre y sed de tu justicia Acercarnos con corazón puro a la mesa celestial Y por medio de tu Hijo ser abundantemente saciados Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro Quien por el misterio pascual Realizó Quien por el misterio pascual Realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte Al honor de ser estirpe elegida Sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad Para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable Proclamemos ante el mundo tus maravillas Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Sonidaд algo ¿No? Sonidad algo No Sonidad algo Sonidad algo Sonidad os Sonidad Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Si tú eres el Rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Gracias. Oremos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por haber seguido nuestra transmisión desde Tierra Santa. El día de hoy hemos tenido dos banquetes espirituales muy grandes. El Monte de las Bienaventuranzas, el lugar de la oración de Jesús, de la oración nocturna del encuentro con Dios, su Padre y de su predicación. Y la sinagoga de Magdala, otro lugar, sinagoga, muchas sinagogas, dice el Evangelio, recorría Galilea enseñando en sus sinagogas. Esta es la única sinagoga que hay de tiempos de Jesús descubierta hasta hoy en Galilea. Podemos imaginar que de aquí salieron algunos de los primeros discípulos. Ojalá que esta peregrinación, retiro, renueve, saque brillo en nuestro corazón una vez más a ese ser discípulos, discípulos enamorados, discípulos sinceros. Acabamos de rezar discípulos sinceros de Jesús. Y para eso hay que dejar que nos salpique la palabra de Jesús, que el Evangelio entre en nuestros corazones, que lo leamos, que lo tomemos en nuestras casas con nuestros hijos, que preparemos nuestra misa por lo menos dominical, que la preparemos antes para que la palabra de Dios vaya entrando y vaya fecundando nuestros corazones. Que Dios los bendiga y sigamos nuestra peregrinación. Quiero hacer una aclaración práctica. Muchos de ustedes muy cariñosamente nos mandan sus tareas. No hace falta que nos manden sus tareas en este momento porque estamos recibiendo muchos miles de mensajes cada día. No hace falta que nos la manden. Lo importante es que las hagan, que las hagan ustedes, que las hagan bien para que haya una participación activa de parte de todos. En nuestra peregrinación retiro. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. De los que son pobres es el reino de los cielos. Y los que son mansos, la tierra poseerán. Dichosos los que lloran, pues serán consolados. El hambre de justicia ese día se saciará. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Los misericordiosos hayan misericordial. Los de corazón limpio, cara a cara Dios verán. De los perseguidos es el reino de los cielos. A los que siembran paz, hijos de Dios los llamarán. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Y cuando los insulten y calumnien por mi causa, alegrense que el Padre los recompensará. Así persiguieron también a los profetas, y el cielo será el premio por su fidelidad. Y serán dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Y sean dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Y sean dichosos por una eternidad, bienaventurados serán. Seguros estaremos de nuestra salvación. Invocándote, Señora, como corredentora. De tu mano llegaremos hasta Dios. Esta tierra es de Dios. Esta tierra es de Dios. Es la tierra de María. Esta tierra es sagrada. Tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Oh Señora soberana, eres Rosa Inmaculada. Refugio y esperanza de la humanidad. Derrama tus virtudes. Derrama tus virtudes. Y prepara nuestras almas. Da la gracia para nuestra conversión. Esta tierra es de Dios. Esta tierra es de Dios. Es la tierra de María. Esta tierra es sagrada. Tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Al mundo entre tus manos, amorosa traes María. Constantemente brindas amor y protección. Peregrinos e indigentes. Nos alumbras el camino. Haz que hable, piense y sea como tú. Esta tierra es de Dios. Es la tierra de María. La tierra es de Dios. Lo de la ayuda, comerua espiritual Cisco. Continuaevando todas las respuestas. Nuestra tierra es de Dios. El sistema de esplazamiento. Sum lactoso. Cuesta es de Dios. Res presaal. No son tiempos. Nunca es cuando no sea como tú. La tierra fozando que se hubiera. La tierra es sin esp包括 REPTAC, West Porta. La tierra es una mujer. No son capaces de c proportionarching. Encialidadigt. Gracias. Gracias.